Bueno, nosotros somos mil familias que vivimos de esto, por eso necesitamos la colaboración del Ayuntamiento para que abra urgentemente el rastro para poder seguir viviendo de él, ya que hace tres meses que no tenemos ningún ingreso por este motivo. Por lo tanto, hemos solicitado, mediante una propuesta del Ayuntamiento, para la reapertura del rastro, un 50% un domingo y otro 50% el siguiente domingo, hasta completar el 100% de la totalidad de los puestos. ¿Cuándo completarías la totalidad? Cuando permitan las medidas sanitarias que se permitan. Entonces, mediante esto, el Ayuntamiento nos ha hecho una respuesta enviando unos planos que son totalmente ilegibles. O sea, al Ayuntamiento necesitamos que nos envíen unos planos a escala con las medidas de los puestos ocupados y vacantes, por lo cual, sin dar datos personales, y un apoyo de un técnico para hacerlo sobre el terreno. El Ayuntamiento, como respuesta, después de varias insistencias, nos ha enviado unos planos que son totalmente ilegibles, como se puede comprobar. Lo que no entendemos es que el concejal, en un pleno de la semana pasada, ha dicho públicamente que si nosotros, como asociaciones, no colaboramos para la reapertura, ellos lo van a hacer con sus criterios. Gracias. Gracias.